Viernes, semana 21 del Tiempo Ordinario. Pendientes y vigilantes a la llegada del Esposo. Mateo 25, del 1 al 13. Que llegue al Esposo. Salgan a recibirlo. Jesús usa de nuevo una parábola para explicar el reino de los cielos. Se celebra una boda y diez doncellas se preparan para esperar al Esposo. Cinco son descuidadas y no prevén el aceite. Cinco son precavidas y se llevan acusas de aceite con las lámparas. El Esposo tarda. Les entra sueño a todas y se duerme. A medianoche se oye una voz. Que llega el Esposo. Salgan a recibirlo. Se despiertan todas. Y como las descuidadas no previeron aceite, piden a las sensatas. Dennos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestan. Es mejor que vayan a la tienda y lo compren. No sea que no haya bastante para ustedes y nosotras. Mientras van a comprarlo, llega el Esposo y las que estaban preparadas entran con él al banquete de bodas. Se cierra la puerta. Cuando las otras llegan, dicen, Señor, Señor, ábrenos. Pero él responde, yo les aseguro, no les conozco. Jesús concluye, por tanto, vele, porque no saben el día ni la hora. En primer lugar, Jesús invita a la vigilancia, lo cual implica previsión. En la cultura de aquel tiempo, el novio acompañado de sus compañeros iba a la casa de la novia, donde ella esperaba con sus doncellas su llegada. Al llegar, emprendía en el camino, formando un cortejo iluminado por las antorchas de las doncellas hasta la casa del novio, donde se convertía en matrimonio. Y a continuación, la fiesta popular con danzas y banquete. En la parábola, Dios mismo es el novio. Es preciso estar preparados para su venida, puesto el corazón en el que está por venir. Es decir, las descuidadas quedan excluidas de la fiesta porque no se han preparado con ilusión, porque no tienen el corazón cerca del novio. Por eso, él no les espera ni les reconoce cuando llegan con aceite, intentando entrar al banquete. Las precavidas, en cambio, se hallan preparadas para su llegada en cualquier momento, pues ponen en práctica las enseñanzas de Jesús. Participan del banquete. Las descuidadas no se proveen de lo necesario, pues su corazón está en otra cosa y fracasa, como los que construyen sobre arena. El novio no las reconoce. En segundo lugar, la vigilancia implica preparación. El verdadero creyente se prepara, toma precauciones, para afrontar los momentos difíciles de desolación, las llamadas noches oscuras. Necesitamos buenas provisiones para enfrentar los problemas y dificultades de la vida. Necesitamos tiempos frecuentes de oración, de encuentro con el Señor, para nutrirnos de su espíritu, de su fuerza, de su modo de ser y de proceder. Necesitamos haberlo encontrado en los más empobrecidos o carentes, con nuestro trato tierno y generoso hacia Él que está ahí en los que más sufre. Necesitamos haber intimado con Él y anhelar nuestro encuentro definitivo con Él, de modo que Él nos reconozca y podamos entrar en el banquete con Él. En tercer lugar, Pablo, que ya había tomado conciencia con su fracasado discurso de sabiduría en Atenas, hace ahora una llamada de atención, señalando que la sabiduría de Dios está muy por encima de la sabiduría humana. Y como el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría de Dios, Él quiso valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es un llamado a todos nosotros para jerarquizar valores y convencernos de que, por encima de la ciencia, el supremo valor sigue siendo el misterio de Cristo crucificado. Vivimos un mundo complejo y diverso que hace tambalear la experiencia de fe. Necesitamos mantener la lámpara del corazón siempre encendida y suficientes provisiones de oración frecuente y de permanente práctica del amor y la misericordia para enfrentar los vientos huracanados que se avecinan. Necesitamos el aceite del Espíritu que da luz y la fuerza para la espera del Esposo para que Él nos reconozca a la entrada en el banquete del reino de Dios. El Señor nos invita hoy a una vigilancia personal activa con el aceite del anhelo preparado, con experiencias orantes de encuentro con Él, con nuestra vida de solidaridad y entrega a los más necesitados, con nuestra actitud crítica frente a los criterios del mundo, con atención para saber discernir los verdaderos valores del reino de Dios, con capacidad para escuchar la voz de Dios en todos los acontecimientos. Vigilancia como familia, como comunidad o como iglesia, puesto en nuestro corazón en la llegada de Jesús, en la vivencia del reinado de Dios y alerta a los signos de los tiempos. Vigilancia como comunidad civil para que en nuestra sociedad haya leyes justas, se imponga el respeto y el derecho, se erradique la opresión y la corrupción. No podemos esperar hasta el último momento para hacer obras de solidaridad y justicia. Como el esposo de la parábola, llegará a nuestro encuentro en el momento menos esperado. Entrar en su reino dependerá del estilo de vida, prudente o necio, que llevemos. Dispongámonos para formar parte del cortejo de bodas y llevar nuestra antorcha encendida para iluminar al mundo con nuestra vida y testimonio de amor eficaz. Y preguntémonos, ¿cómo me preparo para el encuentro con el Señor? Señor, ojalá sepamos descubrir la sabiduría de Dios a la que Pablo nos invita y sepamos estar preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Y ojalá podamos sentir la alegría sin límites de quienes esperan con anhelo ese encuentro, pues la misericordia del Señor llena la tierra. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y María. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!